Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News. El FC Barcelona ha vuelto a los entrenamientos. Después de dos días de descanso para la plantilla del Barça, el equipo culé volvió a ejercitarse a las órdenes de Xavi Hernández. Como ya sabéis, el sábado jugaron un partido clave contra el Betis, en el cual, si el Barça consigue la victoria, consigue los tres puntos, será ya matemáticamente equipo de Champions la próxima temporada. Y por supuesto que el objetivo del equipo bleugrana pasa por ganar ese partido del próximo sábado en un estadio exigente como el Benito Villamarín. Xavi trabajó con los disponibles. Una de las noticias más destacadas hoy en el FC Barcelona es la de Ter Stegen, en el cual ha tomado una decisión respecto a su participación en la UEFA Nation League con la selección de Alemania. Marc-André Ter Stegen y la selección de Alemania, mediante un comunicado conjunto, han anunciado que Marc-André Ter Stegen no formará parte de esa UEFA Nation League con la selección de Alemania para la convocatoria del mes de junio. En junio, Alemania juega tres partidos ante las selecciones de Italia, de Inglaterra y de Hungría y Marc-André Ter Stegen ha decidido, junto al seleccionador Hansi Flick, de mutuo acuerdo parar y no formar parte de esa convocatoria, para así descansar de entrenamientos y partidos, pensando un poco también en ese Mundial del próximo año. Marc-André Ter Stegen no ha parado en los tres últimos veranos, debido a que ha estado recuperándose de diferentes lesiones, y por lo tanto, pues, entiende Marc-André Ter Stegen que necesita descansar, lo ha comentado con Hansi Flick, han hablado ambas partes, y finalmente han dado el ok para que, pues, Marc-André Ter Stegen no forme parte de esta convocatoria con la selección de Alemania. Me parece bien, Marc-André Ter Stegen a lo mejor está con esta selección durante unas cuantas semanas, con la temporada terminada, y realmente Ter Stegen necesita descansar, centrarse no solamente en la próxima campaña para el Mundial, sino también en este FC Barcelona. Como comenta Ter Stegen, no ha podido descansar en estas tres últimas campañas, y de ahí esa decisión de no formar parte de la convocatoria con Alemania. Además, el portero más titular con Alemania es, normalmente, Manuel Neuer, ¿no? Ter Stegen está intercalando un poco esa titularidad, pero bueno, de cara a esos partidos, pues lo dicho, Ter Stegen descansa, acuerdo con Hansi Flick, lo han anunciado en el día de hoy. Esa es la decisión de Marc-André Ter Stegen, pensando en su descanso, también pensando en ese Mundial, ha hablado Flick, diciendo que es un gran portero y demás, que es uno de los mejores del mundo. Y otro futbolista que quiere estar en el Mundial es Ansu Fati, en el día he hablado con Sport Bible, he hablado acerca de su situación en el Barcelona, y también de la selección española, ha dicho que es un sueño estar en la selección, y también, por supuesto, que le encantaría jugar ese Mundial, que será el próximo año. Ansu Fati en este medio de comunicación ha mostrado su compromiso con el Barcelona, por si alguien dudaba, ha comentado a Ansu Fati que no se ha planteado nunca irse del Barça, porque se lo ha dado todo, y además también ha comentado que su ambición es ganar títulos con el Barça, para el club y también para los aficionados, mostrando su compromiso a Ansu Fati con este equipo culé, como ya sabéis, renovó su contrato con el Barça en esta misma campaña, y bueno, muestra su deseo de seguir en el Barça, de ganar títulos con el Barça, y que ni siquiera se ha planteado marcharse del equipo culé. El Barcelona necesita jugadores así, comprometidos con la causa, y Ansu Fati es uno de ellos sin ninguna duda. Lo demuestra con estas declaraciones en el día de hoy. Además, también el Barça sigue pendiente del apartado renovaciones. La de Segi Roberto parece que ya está concretada, faltaría simplemente que se firmara. Comentan en marca que hay acuerdo total entre las partes, y que por lo tanto Segi Roberto firmará ese contrato, que le vinculará con el Barcelona por una campaña más. Parece que la cosa ya está cerrada, que simplemente falta que se haga el anuncio oficial, y que se proceda al protocolo de la firma de Segi Roberto de ese nuevo contrato. También está el tema de Pablo Gaby, que en esta misma semana parece que habrá reuniones y novedades al respecto. Comentan en el Mundo Deportivo que el Barça espera reunirse esta semana con Gaby, y dejar ya la negociación encarrilada en este sentido. Así que parece que con Gaby el Barcelona puede tener novedades dentro de poco. Pendiente de esa renovación el equipo Curé, ya lo comentó el otro día Joan Laporta, en la renovación del propio Araujo, que la de Pablo Gaby estaba en camino, que estaba trabajando en ella el equipo Blaugrana. Y bueno, a ver si finalmente se termina de concretar. Según Mundo Deportivo, esta semana están emplazados a reunirse el Barcelona y el agente del futbolista, con el fin de encarrilar ya ese acuerdo definitivo. Y también falta la de Osman de Embele, que es la última que queda en esa hoja de ruta. La de Araujo ya está hecha, la de Segi Roberto parece que será la próxima, luego la de Gaby, pues parece que el Barça también trabaja ya en concretarla, y luego faltará el tema de Osman de Embele, con esa nueva propuesta que esperan los agentes del futbolista francés, como comenta Mundo Deportivo, la semana pasada, después de esa reunión entre el Barça y los agentes de Osman de Embele. Así que a ver qué pasa con estas negociaciones, con estas renovaciones, estaremos pendientes, pero la que parece que ahora mismo es la que el Barcelona busca cerrar, es la de Pablo Gaby. A ver cómo termina la cosa, pero obviamente que lo mejor para el Barça es que se termine concretando esta renovación. Y seguimos con más cositas, parece que en el Barcelona, aparte del futuro de Osman de Embele, que apunta que puede seguir en el Barça, también se habla acerca de diferentes extremos que pueden reforzar el equipo blaugrana. Ahora mismo los planes del Barça no están del todo claros, parece que con Adama Traoré el equipo culé ya ha tomado la decisión de que no continúe, según informan en Diario Sport, la decisión está tomada y el Barça no continuará con Adama Traoré la próxima campaña. Fabricio Romano comenta que el Barcelona solamente plantearía la continuidad de Adama Traoré, siempre y cuando fuera mediante el intercambio de futbolistas, pero que no está por la labor de pagar 30 millones de euros. Entre estas noticias que apuntan a la salida de Adama Traoré del Barcelona, que después de la decisión en el equipo culé, incluso en Inglaterra, ya hablan de varios equipos interesados en Adama en caso de volver al Wolverhampton, pues parece que el Barça se está interesando en Rafinha, futbolista brasileño, jugador del Leeds United. Este extremo de 25 años ya sabéis que tiene una cláusula de rescisión. Si baja el Leeds United a Championship, por el momento el Leeds United no está en puestos de descenso, está dos puntos por encima del descenso, aunque el descenso lo marca el Everton, que tiene un partido aún por jugar menos de lo que tiene el Leeds. O sea que si el Everton juega ese partido aplazado y lo gana, podría meter al Leeds en esos puestos de descenso. Comentan en Telegraph, medio de comunicación inglés, que el Barça está muy pendiente acerca de la situación de este futbolista, del propio Rafinha, que está por la labor de reunirse ya con el Leeds United, también con sus agentes, con el fin de intentar acelerar este proceso por si acaso el Leeds United baja a Champions y pues tener la cosa ya más o menos encarrilada. También comentan desde Telegraph que si finalmente el Leeds United se queda en la Premier League, también tendrían preparada otra oferta por Rafinha, pero que el equipo culesta por la labor de ofertar por este futbolista y de intentar hacerse con los servicios de Rafinha, futbolista del Leeds United. Si baja el Leeds, la cláusula de salida es de 25 millones de libras, según informa en Telegraph. Si se queda, pues la salida tendría que ser por más dinero, pero a ver qué pasa finalmente con este jugador. Parece que el Barcelona quiere anticiparse a otros equipos que también están interesados en el fichaje de Rafinha y asegurarse la llegada del futbolista brasileño al equipo culé, pase lo que pase con el Leeds United. Según Telegraph, el Barcelona intensifica los contactos tanto con el Leeds como también con el agente del jugador con el fin de encarrilar ese acuerdo, pase lo que pase con el Leeds United este verano. Así que a ver qué pasa, pero suena con fuerza la llegada de Rafinha al Barça y pierde fuerza en este sentido a Dama Traore y su continuidad en el equipo culé. Aún puede pasar de todo, quedan cuatro jornadas de liga y el equipo culé tendrá que decidir. Y un futbolista que también tiene su futuro un poco en el aire es Dani Alves. Acaba contrato con el Barça a final de esta campaña, es cierto que el equipo culé puede prolongarlo más tiempo y Dani Alves en el día de hoy ha sido protagonista en Barça TV. Han entrevistado a Dani Alves y ha dejado un par de declaraciones interesantes que merece la pena comentar. El primero mensaje respecto al FC Barcelona, a su situación y a su futuro. Este mensaje lo mandó antes de que jugara el Real Madrid, o sea, no lo ha dicho en base a esa final del equipo blanco, sino ha comentado esto respecto a la situación del Barça y un poco lo que piensa respecto a cómo están las cosas en el equipo culé de cara al futuro. Esto comentó Dani Alves. La positividad, esa fe, esas ganas y esa ilusión de que la cosa va a cambiar y que el Barça va a volver a ser, porque el Barça para mí es uno de los clubes más resilientes que yo conozco como historia. Siempre ha tenido que tener un reinventado brutal. Entonces nosotros tenemos que agarrar de esa fuerza, nosotros tenemos que agarrar de ese poder que tiene este club para devolverlo a donde él merece estar. Este club ha sido hecho para ser resiliente, pero para ganar, para estar en posición, para estar ahí delante, para inspirar a personas, para que otros quieran ser como el Barça. Pues la verdad que es que en cuanto a motivar, Dani Alves es único y con estas palabras lo demuestra, destacando eso, la resistencia de este Barcelona, la resiliencia y también ese deseo que tiene Dani Alves de que este Barça vuelva. Está convencidísimo de que el Barça va a volver y por supuesto que lo deja claro con estas declaraciones más que llamativas y también deja claro que tiene un entrenador idóneo del FC Barcelona para que este equipo culé consiga grandes éxitos, sobre todo destacando el apartado de los jóvenes, no una generación de jóvenes en este Barcelona que lo están haciendo francamente bien, los Gabi, los Pedri, los Nico y compañía. Y por supuesto que Dani Alves menciona esto respecto a lo que puede significar para ellos tener a Xavi como entrenador, confianza plena en Xavi como director de este proyecto. Esto comenta Dani Alves. Una de las mejores personas que le pueden enseñar eso para ellos, que es una persona que conoce la casa desde chiquito y hoy está como maestro de ellos. Si tú tienes el mejor maestro, tú tienes que aprender lo mejor de él, tienes que sacarlo todo lo que él tiene e intentar construir todo lo tuyo sin perder tu personalidad, sin perder tu forma de ser, pero poniendo ojo, poniendo la mente y poniendo el alma en aquellos que quieren que tu carrera no sea frustrante, que tu carrera sea de nivel top, porque las cualidades todo lo tiene para ser top, top, top nivel, pero depende de ellos. Nosotros estamos ahí para intentar ayudarles, ayudarles de que ellos sean grandes, top, 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 y que hagan muchísima historia en el Barça. Pues palabras de Dani Alves interesantes en Barça TV, la verdad que es que sí, siempre Dani Alves transmite ese positivismo que yo creo que siempre viene bien, ¿no? Un grupo y por supuesto que con estas palabras Dani Alves busca un poco animar a la afición, animar a la plantilla de cara a lo que viene por delante este Barcelona. Dani Alves entiende que el Barça va a volver, que está en proceso de ello, que está trabajando en ello, o sea que aún no ha vuelto, que está volviendo. Y nada, Dani Alves muy convencido acerca de este tema y son sus palabras en el día de hoy en Barça TV. Yo creo que obviamente pues tiene razón, ¿no? Dani Alves al respecto del tema de que Xavi Hernández es un entrenador pues que puede venirle muy bien a los jóvenes, porque ya sabe lo que es pues un poco llegar a este Barcelona, ser un futbolista joven, tener que ganarte un sitio, tener también que cargar con la responsabilidad del equipo. Eso Xavi Hernández lo conoce a la perfección de primera mano. Y luego respecto al futuro del Barça, pues veremos a ver. Es cierto que ahora mismo el Barça está en una situación que quizá no sea la mejor posible, pero sí que es cierto que el Barça esta temporada en diferentes momentos ha visto diferentes brotes verdes y veremos a ver qué ocurre finalmente con este equipo culé. Dani Alves lo tiene claro. Y me gustaría saber qué opinas tú acerca no solamente de estas palabras de Dani Alves, sino acerca de estas noticias del Barça, las Barça News. Te leo abajo en comentarios, ¿eh? Ahora paso por ahí. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Invincible.